Vamos ahora hasta el segundo escenario de esta noticia, al hospital de Alcorcón. Allí sigue la enfermera contagiada, Gonzalo del Prado. ¿Qué sabemos de su estado? Lo único que se sabe por ahora es que esta mañana la enfermera ha acudido aquí con fiebre, uno de los primeros síntomas de la enfermedad, y enseguida se ha activado y se ha cumplido perfectamente el protocolo de emergencia. Hace tan solo una hora, un convoy de cuatro motos de la policía municipal y un coche de la policía municipal ha llegado aquí presumiblemente para el traslado en ambulancia de la enfermera al hospital Carlos III, donde se va a ser.